Música Sentado sobre la roca Allá en el cabo corriente Mirábamos a lo lejos Donde se une el cielo y mar Y me rozaba tu boca Hablándome dulcemente Y en las caricias del viento Te sentí a suspirar El viento se llevó Tus forbesas de amor Perdido allá quedó Mi pobre corazón Y ahora triste voy A la orilla del mar Buscando el corazón Que no vas a olvidar Y las olas del mar Parecen solosar Y vienen y se van Y vienen y se van El viento me dirá ¿Por qué me lo robó? Si habrá sido tu amor Recuerdo que tus cabellos Jugaban sobre mi frente Cuando decía Te quiero Nunca te podré olvidar Y yo miraba a tus ojos Profundos y misteriosos Yo me miraba en tus ojos En tus ojos verdes Y yo me voy a olvidar El viento se llevó Tu promesa de amor Perdido allá quedó Mi pobre corazón Y ahora triste voy A la orilla del mar Buscando el corazón Que me ibas a olvidar Y las olas del mar Parecen solosar Y vienen y se van Y vienen y se van El viento me dirá ¿Por qué me lo robó? Si habrá sido tu amor Espuma Nada más